Tranquilo que no te voy a vender ningún curso, pero si quieres comenzar a trabajar online o simplemente quieres tener otra fuente de ingresos, hoy te voy a enseñar 5 formas de cómo comenzar a generar dinero extra online usando lo que se llama mini trabajos. Asegúrate de verlo hasta el final porque el último te va a sorprender. Vamos con el intro. Hola que tal amigos, soy Andrés Villabrille y bienvenidos a Emprendiendo, donde hablamos todo lo relacionado a emprendimiento. Antes de empezar este video, quiero pedirte un pequeño favor y es que debajo hay un botón que se llama me gusta, necesito que lo aniquiles, ya que esto ayuda muchísimo al canal y si aún no estás suscrito, por qué no suscribirte también. Si ya lo hiciste, en mi agradecimiento aquí te regalo una imagen de un hot dog. Ok, ya fuera de bromas, vamos al video. A lo mejor te estás preguntando qué es un mini trabajo y para explicártelo brevemente, un mini trabajo a diferencia de un proyecto es algo donde un cliente te contrata solamente para cumplir dicho trabajo, te paga y ya terminaron. En un proyecto usualmente un cliente te da un contrato el cual tiene X cantidad de trabajos o X cantidad de tiempo. Un ejemplo de un mini trabajo es un cliente que necesite un logo para su compañía y ya, al contrario de un proyecto, que sería que un cliente necesite un logo, una identidad corporativa y pues crear más a fondo lo que sería su marca. Los beneficios de los mini trabajos es que te da opción a tomar varios clientes ya que como no tienes un contrato, pues tienes más libertad de tiempo para hacer otros trabajos. En un proyecto ya tienes que dedicarle la mayoría de tu tiempo a ese proyecto. Y sí, yo entiendo que en un proyecto quizás te paguen más, pero si lo calculas de esta manera, puedes tomar varios mini trabajos y generar la misma cantidad de ingresos y muchas veces tener mucho más tiempo posible, mucho más tiempo para tomar otro cliente. Entonces vamos con los cinco mini trabajos que puedes usar para generar mil dólares extra al mes o incluso más. Te recuerdo que estos cinco no son los únicos, hay cientos. Yo hoy te voy a hablar solamente de esos cinco y también te informo que el orden en que los menciono no tiene importancia. Número uno, corrección de texto. Si eres alguien con muy buena gramática y te gusta la escritura, hay muchísimas personas que están dispuestos a contratarte para que arregle su archivo de texto, ya sea un proyecto, ya sea un libro, para que tú así puedas pues analizarlo y ver si está correctamente elaborado y que no haya faltas ortográficas. Esto en inglés se conoce también como proofreading. Número dos, narración o como se conoce en inglés, voiceover. Este es uno de mis favoritos. Si eres una persona con una muy buena voz, una voz de radio o también si puedes hacer diferentes voces, hay muchísimas personas dispuestas a contratarte para hacer diferentes trabajos, ya sea hacer voces para personajes, hacer comerciales, audiolibros. Hay muchísimas formas en la que en la que puedes generar dinero usando la narración o el voiceover. Número tres, diseñar portadas de libros. Hay ahora mismo un modelo de negocio súper popular que a lo mejor lo has visto, que se trata de crear libros para Amazon Kindle. Amazon Kindle es una sección que puedes encontrar en la página de Amazon donde tienen una gran variedad de libros de todos esos géneros y pues hoy en día muchas personas están generando ingresos creando estos libros y poniéndolos en venta en Amazon y la mayoría de veces estas personas pues no tienen un lo que se llama un arte para el diseño y contratan a más personas para que le crean, para que le logren hacer la portada del libro y ellos poder publicarlo y venderlo. Recuerda que esto no solo se limita a Amazon Kindle, puede ser cualquier autor que no sepa nada de diseño y necesite una portada para su libro también puede buscarte a ti. Número cuatro, organizar archivos de Excel. Este es muy popular ya que hay muchísimas personas que no dominan para nada el Excel, incluyéndome. Y pues estas están dispuestas a pagarte a ti para que les organice sus archivos para que se vean o presentables o simplemente sean más cómodas a la vista de ellos. Y aunque no me lo creas, el número cinco te va a sorprender y este es nada más y nada menos que tenerte de amigo en Facebook. Ya sé que te estás rascando la cabeza, pero sí, muchas personas están dispuestas a pagarte para que seas su amigo en Facebook. Esto se puede pagar por un intervalo de tiempo o por acciones. Pero ahora que te explique, tendrá un poquito de razón en el motivo por el cual las personas están dispuestos a pagarte para que seas su amigo en Facebook. Esto la mayoría de veces se ve en personas que quieren promocionar su producto o simplemente quieren crear su marca personal. Entonces te contratan a ti para que seas su amigo en Facebook y usualmente el trabajo es que cada vez que ellos postean una foto, tú tienes que ir a reaccionar a la foto y dejar un comentario. Esto hace, número uno, que el post tenga engagement y así se pueda el algoritmo pues empujarlo. Y número dos, que las personas que lo vean, vean que sí, que sí le están comentando y que las personas les llama la atención ese post y así llamar a más ojos. Ya sé que es un método súper raro, pero existe y personas están dispuestas a pagar dinero por eso. Y estas son cinco de las muchas formas con las cuales puedes generar un ingreso extra al mes o volver esto tu profesión, nadie sabe. Pero ya sé que estás pensando, ok Andrés, ya me decidí por una, pero ahora cómo hago que me vean, cómo hago que me contraten. Pues existen muchas formas. Número uno, ofrece tus servicios en las páginas populares como Fiverr.com y Upwork.com. Ahí puedes encontrar una gama de servicios de todo, así que puedes ir ahí, crearte tu perfil, ofrecer tus servicios y así los clientes pueden ir donde ti y pagarte para que le realices ese trabajo. Otra forma es postear en las redes sociales siempre los servicios que ofreces. Y otra forma que no es mi favorita, pero te puede ayudar a atraer más ojos y es busca amigos y ofréceles un servicio gratis. Y lo único que les pedirías de favor es que le den promoción a tu trabajo. Así eso puede traer más personas que te busquen a ti y puedan pagarte por tus servicios. Y eso son todos por ahora. Por favor, coméntame debajo cuál de estos cinco es tu favorito y si tienes otra idea más, también escríbela debajo de los comentarios. Si todavía estás aquí, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, ya que nos ayuda bastante. Mi nombre es Andrés Villabrille y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.